Envíase un Richie a adultos comprando juguetes inmadurez o terapia ¿Qué ustedes creen de adultos comprando juguetes? Yo creo que es inmadurez Yo creo que es inmadurez, pero bueno Hace unos días, cuando estaba navegando por TikTok, me encontré el siguiente video Brian, este es un regalo que viajó 30 años en el tiempo Estoy seguro que te va a dar muy feliz No me llegaste bien ¿Qué es? ¿Un juguete que nunca pudo tener de niño? ¿Qué? ¿Un robot? Ah, un juguete de Transformers, terrible man A ver, yo hay algo que siempre quise tener de niño y era un carro de control remoto macho Nunca tuve un carro de control remoto de niño Si a mí y mi esposa, en la boda o en algún cumpleaños mismo, me regala un carro de control remoto Ya le soy fiel para toda la vida Ya le soy fiel para toda la vida Un carro de control remoto, qué gole macho, o un dron Fue una cosa que siempre quise tener de niño Por eso es que en milenio 41 la gente ya no se dé a leer, terrible Miren ese último Prime, qué cosa tan de cultura terrible Juro que la revolución sí me iba a fusionar con el ban, me bloqueo y ahora soy peor que Corea del Norte Para no estar terrible Bueno, vamos por ahí Está gole Estoy muy feliz Oh, el terrenito macho Hubiese sido tan feliz con un terrenito Claro A las limitaciones y a las carencias Nunca le pudieron dar El otro día, mientras iba por la ciudad haciendo diligencias Me encontré con una de esas escenas que a nadie le gustan, pero que son inevitables Un niño de unos 12 años en un semáforo caminando entre los carros Con un limpiavidrios en la mano, limpiando parabrisas a cambio de cualquier moneda Y es imposible preguntarse, ¿no? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué un niño no está jugando y estudiando, sino ganando monedas para poder comer? ¿Por qué un niño en vez de tener un juguete en la mano para jugar Tiene un limpiavidrios para trabajar? En gran medida debido a la situación, muchas veces A los niños se les van endilgando responsabilidades y roles que muchas veces no les corresponden Pero muchas veces sí Muchas veces les toca, como dice el dicho, madurar biches Porque si no, se mueren de hambre En la mayoría de los países de Latinoamérica El trabajo infantil está muy normalizado debido a la falta de oportunidades y la inequidad Pero siempre va a haber alguien que encontrará la forma de romantizar esa precariedad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguna persona diciendo Es que a mí sí me tocó trabajar desde los 10 años y así fue que me volví un hombre de verdad Eso es mentira, la infancia es algo que deberías de poder disfrutar De poder disfrutar sin esa preocupación de estar ganando dinero y sin esa preocupación de estar Es un poco complicado Y incluso en muchísimas sociedades que veo adoro Como la sociedad capitalista estadounidense Ha habido puntos de la historia en los que los niños han tenido que trabajar, ¿no? Pero creo que es una especie de faceta por la que muchas sociedades se ven obligadas a pasar Para crear los recursos suficientes como para que en un futuro Eso no tenga que suceder más Y es algo que ya no se ve en Estados Unidos Hombre, ¿habrá alguna especie de inmigrante que tenga que hacerlo? Sí, pero no es lo normal Lo normal es que si tú naces aquí y tienes la cantidad de recursos que tal No tengas que llegar a trabajar Incluso hay familias inmigrantes que vienen en las que los niños no tienen que trabajar Porque con el trabajo que hace el padre es suficiente Como para que pueda comer toda la familia, ¿no? Entonces es un poco así Pero, pero sí Es triste que suceda, ¿no? Hombre, de verdad Ni que te implantaran pichulo cuando trabajas Sí, sí, no entiendo eso Eso es una tontería Es que a mí sí me tocaba vender verduras en la plaza Desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días Y ahí me iba para la universidad a clase de 6 de la tarde Y después llegaba a la casa a las 11 de la noche a estudiar hasta las 2 de la mañana Y dormir una hora Y así me volví berraco y camellador Y pues sí, nadie niega que hay ciertas cosas en la vida que forman el carácter Y lo vuelven a uno más valiente y aguantador y todo eso Pero es realmente necesario que la gente tenga que pasar hambre sobre esfuerzo y sobre endeudamiento Para forjar un porvenir Muchos no le llaman forjar el carácter A ver, sí hay gente que se ven obligados a madurar muchísimo antes Yo tengo la suerte de que Bueno, la suerte Me hubiese gustado tener que madurar antes No, pero también me dio El tiempo en el que yo tuve de inmadurez Las cosas que hice en ese tiempo me dieron la habilidad suficiente Como para ahora intentar Como para ahora intentar trabajar por mis sueños Tengo la habilidad y las destrezas que desarrollé en ese tiempo Para ahora poder estar luciendo por mis sueños Entonces yo estoy muy agradecido con la vida que he vivido Independientemente de que haya sido en Cuba Y que haya sido en este ser mundo Y que haya pasado un trabajo de 3 partes Yo estoy agradecido con lo que me ha tocado vivir Pero Pero No es lo normal No es lo normal que un niño de 16 años esté trabajando Ya debería empezar a desarrollar una serie de madurez Y una serie de responsabilidades Pero lo normal no es No es que tenga que trabajar esa edad Es muy feo que eso suceda Yo a tus dedos ya he chambeado Sí, eso es mentira La mayoría de padres que dicen No, yo a tus dedos ya he chambeado Es mentira, brother Es mentira A mi edad he estado jugando pelota Estaba jugando fútbol en el parque Que se yo Te la creo que a mi edad Ya te estabas cogiendo a alguien Porque antes eso sucedía más Pero lo de chambear a los 15, 16 La gran mayoría es mentira Resulta que ahora todo el mundo trabajaba a los 15, 16 No Yo trabajo desde los 14 Gracias a Dios Tuvo una infancia bastante feliz Sí, yo dentro de lo que cabe También estoy agradecido con mi infancia Independientemente de los trabajos que pasé Independientemente de 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 las carencias Pero estoy agradecido con mi infancia Incluso desde pequeño Fui bastante responsable Con el dinero de mis padres Hasta cierto punto En el que yo sabía que mis padres No me podían comprar un juguete O algún Alguna Algún capricho mío Y yo simplemente Ni siquiera se los pedía Porque no quería que ellos se quitaran dinero De su bolsillo Para comprarme una cosa Que yo sabía que no era necesaria Era para divertirme ¿No? Entonces yo decía No, yo directamente No quiero nada Que rico A esa edad es para que les den un animalito Como un hamster o un perrito Para que vayan aprendiendo responsabilidad Y de cuidar de un ser vivo Para afianzar la empatia No ponerse a trabajar Puede ser Puede ser una buena forma de verlo Eh Eh Si yo te hubiese dicho Hombre Quisiera que mis padres Hubiesen sacrificado un poco más Porque yo tuviese un poco mejor de infancia Yo te diría que no Yo te diría que no Yo no quiero ni que mis padres Se tengan que sacrificar Prefiero trabajar yo Y mantenerlos a ellos A que ellos me puedan mantener a mí Durante casi toda mi vida ¿No? Eso me resulta tonto Pero Pero va Fíjate que a esa edad Yo tampoco te digo Que no tenía absolutamente nada No, mis padres que se yo Me compraban algún juguete O lo que fuera ¿No? No sé Tampoco tal Pero Pero Yo me entretenía con un ajedrez ¿Entendés? O sea, yo tenía un juego de ajedrez Varios juegos de ajedrez Y yo me entretenía Y ya Yo le decía a mi mamá ¿Vos jugar ajedrez? Y yo con jugar ajedrez tenía Porque sabía que no podía comprar Demasiadas cosas más ¿No? Entonces yo tenía Con el puto juego ajedrez Mira, te voy a decir Una experiencia personal Yo a los 12 Trabajaba en la construcción Y a los 19 Por temas que no cuento Terminé un año en la calle Y salí porque pude conseguir Un laburo Y estuve dos meses trabajando Siguiendo estando en la calle Para poder pagar El enganche De mi alquiler Ahora recorrí varios países Y vivo en Uruguay Hombre, pues está Está tumba la pelea Hay gente que tenemos que Pasar por cosas Y otras que no Yo al final llegué aquí Y Y Y desde que llegué aquí He trabajado como un desgraciado Ahora no Si te toca hacer madurar Sufrir Y poder mejorar Pero no lo veo Es algo que vale la pena vivirlo No lo creo Creo que deberías tener La oportunidad de Si tú Si tus padres Te quieren educar En una cultura De que te empieces a esforzar Desde pequeño Y que ya empieces a desarrollar Responsabilidad Está bien Pero que no sea una necesidad Que sea una libre elección De tus padres De ver cómo van a llevar eso Pero que no sea una necesidad Para que en la familia Haya comida Un niño no debería trabajar por eso Hombre Hay situaciones en las que hay que hacerlo Porque los padres no ganan suficiente Como para dar Está bien Pues hay que sacrificarse Pero lo ideal en una sociedad Es que no lleguemos a eso Pero bueno Yo vivo con ese vicio Que me fortaleció bastante Y me dio muchísimas cosas Es una cosa que sería No haber pasado Exacto Pero bueno Imagínate tú Yo qué sé Yo llegué aquí a Estados Unidos Y yo pasé De estar en Cuba Súper cómodo De trabajar solo En el canal de YouTube Subir un piso a la semana Y cobraba lo suficiente Como para vivir como un rey en Cuba A llegar aquí a Estados Unidos A no tener ni para pagar el alquiler Estar trabajando 10 horas Venir para casa Y ir trabajando en los proyectos Ir al gimnasio Viral Y dormir 4 horas al día Yo estuve meses Durmiendo 4 horas al día aquí Y no pasa nada Y es lo que hay que hacer Y ya está No queda otra Pero bueno Imagínate tú Ojalá no suceda más Bueno Vamos a ver Eso va a seguir sucediendo Porque los recursos De los países Son los que son Y la gente tiene que hacer Las cosas que tiene que hacer Para sobrevivir Pero un gobierno Como el de Colombia Y su congreso Pues claro Es complicado Imagínate Pero volvamos al tema Del principio El tema de las personas Rompiendo en llanto De la felicidad Al poder cumplir Un sueño frustrado Después de tanto tiempo Ver a esos adultos Que después de décadas Cuando por fin Pueden ganar el dinero suficiente Comprando ese juguete Tan añorado Que nunca pudieron tener En su infancia Simplemente porque No había dinero Porque los papás No podían costearlo Porque tocaba comer Y pagar arriendo primero El otro día Un amigo me dijo Que hace rato Venía con las ganas De comprarse un Playstation Pues entonces yo le dije Que bacano Que le hiciera Que hay que darse Sus gusticos De vez en cuando Teniendo en cuenta Que es un tipo Que trabaja duro Y tiene buen trabajo Y gana buena plata La sorpresa Fue que días después Me llegó todo contento A mostrarme un Playstation 1 Y yo como un bobo Pensando que el muy orate Se iba a comprar Uno de los últimos Un Playstation 5 Pero claro Cuando me contó la historia De que cuando niños Sus papás Nunca le pudieron comprar Uno de esos Playstation Porque eran demasiado Yo siempre Yo siempre quise una Playstation Siempre quise tener una Playstation Yo estaba enfermo Con tener una Playstation De chamaco Y mis padres Eran lo que eran Trabajaban para el gobierno O sea Todavía lo hacen Y vamos Lo que ganan Es una puta pinga Y yo decía Que no me pueden comprar Una Playstation 2 Y me hubiese encantado Tener una Playstation 2 De pequeño Me hubiese encantado Hubiese sido Tremendamente feliz Con eso Y nunca la pude tener Pero ya está Yo sabía que era El concepto que me tocó Y el día que me empecé A trabajar Pues reuní Me compré una Playstation 1 Y a tomar por culo Pero Fue difícil Y cuando me contó Que ni siquiera le alcanzaba Para ir a uno de esos chuzos Donde uno alquilaba Un Playstation por una hora Y se sentaba a jugar En una silla RIMAX Y que cuando los amigos Del barrio Se inventaban ese plan A él le tocaba quedarse Solo porque no tenía Para ir a jugar Pues como que todo Tuvo sentido Ver la felicidad de ese man Jugando esos juegos Viejos y arcaicos Pero que para su niño interno Eran tan hermosos Y divertidos Hizo entender muchas cosas Además que el muy cretino Se dio el lujo De comprarse El Symphony of the Night Original Entonces ahí se le perdona Cualquier cosa Pero lo feo Llegó días después Estaba en Yo también quiero jugar El Symphony of the Night Macho Tengo unas ganas De darle al Symphony of the Night Increíbles Yo no había hecho una PC2 Pero pasó algo grave Y tuvieron que venderla No, terrible Mis condolencias Ahora tengo familia Y vivo bien Por eso me río de todo Y me tomo nada en serio La vida es hermosa Y toma en serio Lo tonto Lo absurdo No se estresen Por probadas No se estresen Por pavadas Lo importante Es que nuestros hijos Sean felices Y que lo único Que vale la pena Claro, a ver Lo de tomarse en serio Me imagino que sea Que no te deprimas Con las cosas Y que trates de ser Lo más estoico posible Si, está bien Está bien Al final uno Si logra salir De esas situaciones Y llega a un punto En el que de verdad Está bien Y tiene una paz Económica y mental Luego miras al pasado Y te ríes Yo cuando empecé En YouTube y en todo Macho Yo en la primera PC Que me compré Pedí un crédito al banco Yo pedí un crédito al banco Y estuve durante meses Pagando 500 pesos al banco Y yo cobraba 800 pesos en Cuba Eran cuando eso Entonces me quedaba Para mí con 300 pesos 300 pesos cuando eso Eran 5 o 6 dólares ¿Sabes? Yo vivía con 5 o 6 dólares Que me sobraban para mí Al mes 5 o 6 dólares Y ya está Para todo el mes Y porque estuve pagando Mi crédito al banco Durante mucho tiempo Para trabajar en mi proyecto De YouTube Un proyecto de YouTube Que me empezó a dar dinero A los 4 años De haberlo empezado Y yo me compré eso Al tercer año De estar en YouTube Porque yo estaba Como un alerto Del gobierno editando Y me hace falta Una máquina decente Para poder hacer contenido Y entonces tal Y fue un sacrificio Que hice Y empecé a ver El fruto de ese sacrificio Al año después De haber empezado Con ese proyecto Y estuve durante Todo ese tiempo Viviendo Viviendo Para dónde lo muestras Al Michi Viviendo de una forma Absolutamente miserable Ven musa Que te quieren ver Ven que yo sé Que a ti no te gusta Que te carguen Pero te quieren ver Lo siento Lo siento En público Abrado Ven No Desenganchate La cama Cabrona Ven No le gusta Que la masacoteen No le gusta Que la carguen Aquí se la muestro No le gusta Que la carguen Pero ni la jodía Mira La hermosa Tiene una cara De odio Hacia la humanidad Increíble Tiene una cara De que te odia Terrible Nah Esta no está tan corta El corto es el otro Tiene una cara De que odia La humanidad De que quiere Conquistar el mundo Terrible Vete pa' la pinga No le gusta Que la carguen No le gusta Que la carguen Sin embargo Se coge en mi cama Todo el día Y al otro Al otro gato No lo puedes dejar Solo en los cuartos O sea Tienes que cerrar Los cuartos Porque el tipo Cuando entra Se coge las almohadas Se coge las almohadas Las almohadas Les hace Tremendísimo coito Las almohadas Y después Te pegas a la almohada Y está mojadita Es horrible Lo del otro gato Es muy 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 terrible Sácale captura Que le dice El sketch Para un video Terrible Llena un Kun Su almohada Te llena de Kun Su almohada Si Te llena la almohada De Kun De gato Es horrible Que gato más asqueroso El otro es un cerdo El gato es el Doom Es el Dupentio Terrible Como sueño es Yo de mi primera consola De adulto Fui mi PC4 Literalmente No comí en la universidad Era terrible Su casa lo más De contento Disfrutando de su Playstation Cuando llegó la novia La vieja al ver Que el man se había comprado Su aparatico Y que lo estaba disfrutando En vez de apoyarlo Y felicitarlo Le prendió la cantaleta Arrancó a ofenderlo Diciéndole que si es que Acaso era un niño Para andar comprando jugueticos Y que ya estaba muy viejo Para esas cosas tan infantiles Y que en vez de botar plata En eso Espera Yo tengo una novia Yo tengo una novia Y yo trabajo como un desgraciado Y pongo todo en la casa Pongo todo el dinero en la casa ¡Qué rico! Hail Michi Nueva líder de la revolución Te ayudaremos a eliminar Todas las razas Todos serán eliminados Y triturados en arena Para gatos A sus órdenes, Michi Espera Vamos a estar aquí Esas son todas las palabras Que voy a eliminar Del chat de aquí Porque me van a meter las manos Esas palabras Me las voy a cargar Porque estaba buena Estaba buena La cara de Pandro Papi Es que ustedes andan Al perro Comida para gatos Y el pelo De los huevos para gatos Terrible ¿Qué te iba a decir? Yo tengo una novia Y yo me sacrificio Como un desgraciado Para traerlo todo a la casa Que no falte de nada En la fucking casa Y tengo una novia Que me recrimina Por sentarme un momento A jugar un juego Macho Ese mismo día Se va a la casa Recoge las manetas Y insufacto Así La teletransporte Entonces un día Un día van a pensar Que no es meme Exacto Ese es el problema Mejor la llevara Es primero lo primero Si usted está en sus treintas Cuarentas o cincuentas Y aún tiene ese deseo De comprarse esa consola O ese lego O esa figura de acción Que nunca pudo tener A mí te digo Cuando tú te das un gusto De cuando eras un niño Que lo querías jugar Luego eres de adulto Y hay dos cosas O eres tremendamente feliz Porque te encanta Recordar esos juegos De la infancia O te sientes vacío Macho Porque logras cumplir Ese sueño Y luego ya Se queda en un vacío De ya está Lo jugué No pasa nada A seguir Funcionando Yo la gran mayoría De veces que he logrado Conseguir algo Que quería De cuando era niño Me sentí muy muy vacío Muy vacío Pero bueno Cuando niño Pero ahora sí Sé feliz ya No, no Si me siento mal Si me siento mal Si me siento mal Ojo cuidado No estoy diciendo Que le va a pasar a todo el mundo Pero a mí me pasa Cuenta con los recursos Para comprarlo Hágalo Cómpreselo Hágase feliz a usted mismo No es cierto ese cuento De que comprar juguetes Sea de inmaduros Los juguetes evocan Recuerdos felices De la infancia Una época despreocupada Y llena de imaginación Comprar un juguete Puede ser A ver Te voy a decir que no Te voy a decir que no Porque siempre quise Tener una figurita De Guajamete Que estaba en Cuba Y pues ahí está El puto Farsay Todavía no lo he montado Ni nada Pero bueno Ahí está Pero el lío Es que ahora mismo Mis prioridades Están en otros lugares Como son Tener casa propia Poder tener un trabajo Poder ganar un dinero X Terminar de comprarme el carro Empezar a organizar mi vida Tener los recursos básicos Y mínimos Como para ser una persona En Estados Unidos Y luego vea Cuando tenga tiempo Y viva De lo que me gusta Entonces podré Preocuparme O terminar de cumplir Esas carencias Pero ahora mismo Exacto Viajes antes que destino Prefiero Priorizar otras cosas Que eso Entonces si yo me compro Un capricho de la infancia Y gasto dinero en eso Me voy a sentir como a la mierda Porque tengo otras prioridades No gano tanto dinero Tengo muchísimas otras prioridades No lo he montado No lo he montado por muchos motivos No lo he montado por muchos motivos Claro No lo he montado Por falta de tiempo también Una forma de revivir Compañerita de clase De su misma edad Cuando llegó a los 40 Y logró su cometido Entonces le decimos Monstruo Que malos son El hombre solo quería ser feliz Terrible Se ve que el cabo No pasa mucho por aquí Se ve que el cabo No pasa mucho por aquí Y dice Pero Lucy Que carajo El Lucifer Nos está tirando Ese es el más Ese es el comentario Más relajado Que ha tirado nunca Ese es el comentario Más relajado Que ha tirado nunca Lo menos turbio Que ha hecho Y el Lucifer Jamás en este chat Ha sido eso Pero bueno No cabrón Es un pedófilo Terrible Bueno vamos para ahí No bueno No vamos a jugar Si nos vamos a jugar Pero madre Y en ese mismo orden de ideas Si usted evalúa su hobby Y cumple las características Mencionadas anteriormente De no afectar negativamente Los otros aspectos De su vida y demás Y aún así su pareja Lo reprocha Y lo critica Acusándolo de infantil O inmaduro Pues ya sabe compadre Salga de ahí corriendo Eso no demuestra Sino falta de empatía Y respeto a sus gustos E intereses Si pese a que usted Cumple sus funciones Y responsabilidades Como pareja Le están rompiendo Le están rompiendo las pelotas Eso quiere decir Que usted está con una persona Sin empatía Y sin el más mínimo sentido De respeto hacia usted Y en ese orden de ideas Si no es capaz de apoyarlo En algo tan simple Como comprarse una berraca Consola de videojuegos Para divertirse En sus ratos libres Imagínese Cuando pase algo Realmente importante Y también hay otro tema Bastante complejo Con respecto a eso De comprar esos juguetes Que tanto añoramos Durante la infancia Pero que no pudimos tener Tener la capacidad De adquirirlos Aunque sea después De tanto tiempo Genera una sensación De logro De evolución De alcanzar una meta Si incluso Fíjale un Nintendo DS Yo tuve un Nintendo 2DS No un 3DS Pero me hubiera encantado Tener un Nintendo 3DS Y ya no están en venta Ya no están en venta Esa oportunidad La perdí para la venga O comprar uno carísimo Pero me hubiera encantado Para tener un Nintendo 3DS Y un Nintendo 3DS Que antes no podía Y ahora sí Y eso es bueno Para la autoestima Nunca es tarde Para tener eso Que siempre se quiso tener Entonces no lo olvide Sane esas carencias Del pasado Y un Nintendo 8Q Yo en algún futuro Si yo llego a ser millonario O mínimamente rico Voy a coleccionar consolas Voy a coleccionar consolas Porque es algo Que siempre me hubiera encantado Tener una colección De consolas No importa lo que digan Los demás Y tampoco lo olvide Sea feliz Eso es lo más importante De hecho Es lo No pero es que yo quiero La consola Yo quiero la consola Yo quiero acostarme En la cama Y jugar con la puta consola En las manos No quiero No quiero un emulador Quiero la consola De verdad Hubiera sido bonito Hubiera sido bonito Pero bueno No quiero un emulador No quiero un emulador No quiero un emulador